Hola niños, ¿cómo están? Hoy estamos en español y vamos a dar el adjetivo. Tenemos aquí al estudiante Jacqueline que nos va a dar el concepto de lo que es el adjetivo calificativo. Los adjetivos son palabras que califican al sustantivo, es decir, indican las cualidades de las personas, animales. U objetos. Muy bien. Sabemos que cuando hablamos del adjetivo, ¿verdad? Como nos indica la estudiante Jacqueline, hablamos de las cualidades que pueden colocarse antes o después del sustantivo. Por ejemplo, pelaje suave o suave pelaje. También en algunos casos, la colocación del adjetivo antes o después del sustantivo cambia el significado de la frase. Por ejemplo, Juan es un hombre pobre. Juan es un pobre hombre. En el primer ejemplo se refiere a una condición económica, pero en el segundo ejemplo se refiere a su condición moral. Ahora con ustedes tenemos al estudiante Diego que nos va a hablar sobre los grados del significado de los adjetivos. Él va a decir sobre el grado positivo. Es el adjetivo que expresa la cualidad del sustantivo sin intensidad alguna. Ejemplo, casa antigua, niño inteligente. Muy bien. Ahora nos vamos con la estudiante Alexa que nos va a hablar del comparativo. Se compara una cualidad de un sustantivo con la misma cualidad de otro sustantivo. Los comparativos se dividen en tres clases de igualdad. Ejemplo, el jaguar es tan veloz como el puma. Texto, tan como. De superioridad. Ejemplo, el jaguar es más veloz que el puma. Texto, más que. De inferioridad. Ejemplo, el jaguar es menos veloz, menos veloz.